EIGRP Named Mode o EIGRP en modo nombrado. EIGRP en modo nombrado es una característica que Cisco ha incorporado en los IOS a partir de la versión 15 y en los IOS Cisco XE. Es una característica que ya compite o ya va acorde a los nuevos estándares de configuraciones de protocolos a nivel de fabricantes de estándares mundiales. Por ejemplo, configuraciones en Cisco IOS XR, en Juniper, en Huawei y en cualquier otro fabricante hoy en día utilizan configuraciones basadas en familias de protocolos. Es decir, tener una estructura de un protocolo donde toda su configuración esté bajo la configuración de ese protocolo y no configuraciones esparcidas. Por ejemplo, en IOS inferiores a IOS 15, cuando queremos configurar EIGRP y tal como lo hemos visto en videos anteriores, primero habilitamos, creamos el proceso y habilitamos las redes dentro del proceso. Pero si queremos autenticación, si queremos sumarizar, nos tenemos que ir a las interfaces físicas y empezamos a tener configuraciones regadas en diferentes modos de configuración. Entonces, los nuevos estándares de protocolos ahora exigen que la configuración completa, full, cualquier comando que tenga que ver con EIGRP o con un protocolo específico, tiene que ir bajo el modo de configuración de ese protocolo sin salirse ahí. ¿Por qué? Porque esto nos permite poder introducir herramientas de programabilidad o automatización, archivos XML, Python, DevNet, que nos puedan ayudar a configurar, a hacer despliegues y a manipular la configuración, siempre y cuando la configuración se encuentre bajo un mismo modo de configuración o, si lo queremos ver, bajo un mismo conjunto de comandos, todo unido. EIGRP Named Mode ya no utiliza autosumarización, pues eso no desaparece, no es utilizado, provee autenticación más fuerte que MD5, que el tradicional MD5, al cual estamos acostumbrados a configurar en los protocolos de enrotamiento, pues aquí vamos a tener autenticación con SHA, que ya es un nivel superior a MD5, permite trabajar con Address Families, como ya lo vimos y se los voy a explicar en el siguiente slide. ¿Cómo es esto? Básicamente me permite dividir procesos, tener dos procesos bajo un mismo modo de configuración, uno para IPv4, uno para IPv6, no tengo que crear dos configuraciones de EIGRP distintas, sino que bajo una misma configuración puedo tener dos procesos corriendo. Todas las configuraciones de las interfaces ahora tienen que ser dentro de los Address Family, dentro de la configuración de EIGRP. ¿Cómo es esto? A grosso modo, nosotros en primera instancia creamos nuestro proceso de EIGRP bajo un nombre, bajo un texto, eso es nuestro EIGRP nombrado. Una vez estamos dentro de nuestra configuración de EIGRP nombrado, podemos decidir si lo que vamos a configurar va a ser para el proceso de IPv4 o para el proceso de IPv6. Eso se lo definimos con el comando Address Family, le ponemos esto es para IPv4 o para IPv6 y va a ser tráfico EIGRP o Múlticas o EIGRP. Para efectos de EIGRP va a ser tráfico EIGRP y luego vamos a poner el sistema autónomo. Cada Address Family va a estar amarrado a un sistema autónomo diferente. Ahora bien, dentro del Address Family de IPv4, todo lo que hacíamos anteriormente en una interfaz, por ejemplo, los contadores, la sumarización, ahora lo vamos a hacer dentro del Address Family. Siempre estamos dentro de EIGRP, dentro del Address Family. Nos vamos a ir al AF Interface, vamos a definir la interfaz y ahí vamos a poner que esa interfaz va a ser como pasiva, que esta interfaz va a ser sumarización manual, que esta interfaz va a ser autenticación, todo lo vamos a definir aquí adentro. Y si queremos manipular otro tipo de procesos que tengan que ver con el rutamiento, nos vamos a ir al comando Topology Base y ahí dentro vamos a hacer la redistribución de protocolos, de rutas estáticas, de rutas directamente conectadas. Lo mismo aplica para IPv6, de tal manera que EIGRP nombrado, Address Family IPv6 y dentro del AF Interface, mando a llamar mis interfaces y pongo la configuración que corresponde a ellas o configuración que corresponde propiamente al protocolo en sí y la operación de cómo redistribuye o distribuye rutas, ya sean filtrados, redistribución, roadmap, prefix, etc. Básicamente esta es la estructura de cómo vamos a manejar ahora y esta es una estructura estándar hoy en día, si nos vamos a un sistema operativo XR que es de los últimos, que ya está basado en Full and Unix y ya tiene integrado Nepcom, Python, JAN, etc. pues la configuración ya lleva a este ritmo y nos tenemos que acostumbrar a configurar cada uno y todos los protocolos en esta estructura, siempre porque se va a hacer un estándar y son estándares que nos van a permitir la programabilidad y la automatización. Vamos a ir a la topología propuesta y vamos a hacer una configuración de IGRP nombrado. Aquí está, tenemos una nueva topología y esto lo vamos a hacer de la manera más simple para que sea entendible. Tenemos un router 1 con IOS 15 y tenemos un router 2 con IOS XE, tenemos un enlace WAN entre ellos que corresponde a la red 10.1.1.0.30, la 1 del lado de router 1, la 2 del lado de router 2 y router 1 tiene dos redes LAN, que son la 192.16801 y la 1.1.24 ambas, entonces vamos a habilitar IGRP en estos dos. Aquí los tenemos, aquí tengo router 1, si podemos ver la versión, dice que es una versión IOS 15, significa que ya soporta IGRP nombrado. Si nos vamos a router 2 y le damos un show platform, vamos a ver que estamos ocupando un router CRS1000VirtualV, que es un router que ya utiliza IOS XE. Si le damos un show version que nos incluya la parte del software, vamos a ver que estamos utilizando IOS XE, que es un sistema operativo basado en Linux, y estamos utilizando la versión 16.71. Ahora bien, vamos a habilitar IGRP nombrado en router 1, primeramente, lo vamos a hacer con router IGRP y vamos a utilizar un nombre. Si se fijan, nos habilita la opción de poner un número de sistema autónomo para hacerlo de la manera tradicional o hacerlo de modo nombrado con la nueva estructura estándar de configuración de protocolos bajo un nombre. Vamos a ponerle un nombre y ahora necesitamos declarar los address family. Vamos a declarar un address family y dentro de los address family, pues solo tengo dos, IP version 4 y IP version 6. Lo vamos a hacer primeramente para IP version 4. Vamos a poner que es IP version 4 Unicas y a continuación la única opción que me aparece es poner un sistema autónomo o, bueno, también nos aparece como hacerlo para una VRF, pero eso será otro video. Así que lo vamos a hacer address family, IP version 4 Unicas para un sistema autónomo y vamos a utilizar el sistema autónomo 10. Lo voy a repetir en el router 2 de una manera más limpia. Router e IGRP no necesitan tener el mismo nombre, es decir, el nombre es una etiqueta local. Así que aquí puede ser Cisco, arriba puede ser cualquier otro. Ahora vamos a poner el address family y IP version 4 Unicas Autónomo System y vamos a copiarlo de aquí, que sea más rápido. 10. Lo mismo he hecho arriba, lo mismo he hecho abajo. Ahora aquí ya estamos, ambos en el mismo sistema autónomo de IGRP. Vamos a declarar las redes, siempre con el comando network. Recuerden, no hay autosummarización, así que no necesito el autosummarí. Network y voy a declarar la red que tengo en el enlace WAN que interconecta router 1 con router 2. Me dice que debo poner la WICAR. Y lo mismo voy a hacer de la router 2. Ya con esto, la adyacencia IGRP debería levantar. Ahí está, IGRP ha tenido una nueva adyacencia con la interfaz 0.0 arriba y abajo dice con la interfaz JVIT 0.1 hacia el vecino router 1. Entonces ya tenemos vecindad de IGRP. Ahora lo que necesitamos pues es intercambiar las redes. Entonces me voy a ir a router 1 y en router 1 tendría que poner el resto de network, que me hace falta network, la 192.168.00 y la 1. Entonces aquí ya estoy anunciando desde router 1 las dos loopback se están anunciando hacia router 2. Ahora, ojo, que estas son loopback o están simulando redes LAN. Entonces estas interfaces deberían de estar como pasivas. Vamos a verificar primero que ya las esté recibiendo en router 2. Show IP round e IGRP. Y efectivamente ya las estoy recibiendo por IGRP, pero en router 1 me hace falta establecer las interfaces loopback como pasivas. Eso lo tengo que hacer dentro de la configuración de AF interface, loopback 0, de aquí passive interface. Luego lo tengo que hacer para la loopback 1. Y ya tengo como pasivas las dos loopback. Ahora bien, router 1 está anunciando estos dos prefijos a router 2 y router 2 los está aprendiendo. Ahora bien, lo que yo quiero hacer es sumarizarlos. Que no le lleguen dos prefijos, sino que solo uno. ¿Cómo hago la sumarización? La sumarización no me voy a ir a la interfaz física, sino que siempre la voy a hacer dentro de IGRP. Sin salirme de aquí, tengo que irme a la interfaz donde quiero hacer la sumarización, que en este caso es la YGbit 0 de router 1, que es la que está conectada a router 2. Y aquí adentro, sin salirme de IGRP, vamos a darle un summary address y poner nuestra red de sumarizada. Según nuestro cálculo, la red sumarizada es esta, sumar y address 192.168.0.255.255.252.0. Hago esto, se genera un nuevo update en IGRP, significa que ya actualice a router 2, y si le doy un show IP a IGRP, ya solo estoy conociendo la pleca 22, y ya no estoy conociendo las redes individuales. Si se fijan, tanto el passive interface como el summary address van dentro de las interfaces, pero sin salirme de IGRP. Vamos a darle un do showroom by section router IGRP, y vamos a ver cómo se ha ido configurando de una forma más limpia IGRP. Ok, aquí está. Hemos creado router IGRP. Hemos creado el address family IP versión 4 para el sistema autónomo 10. Las loopback las hemos puesto como pasivas. La Gbit00, esa no, esa sí tiene que estar activa, y de hecho está sumarizando una red. Ahora bien, también estamos anunciando estos dos prefijos, y este prefijo pues que nos sirvió para levantar la adhesencia. Tenemos otro modo de configuración aquí que dice topology baits. ¿Para qué sirve? Pues para manipular el enrutamiento propio de IGRP, pero eso lo vamos a hacer en router 2. Lo que voy a hacer en router 2 ahorita es simular que router 2 tiene la ruta por defecto para salir a internet y la va a redistribuir. Entonces voy a crear una ruta por defecto. Voy a fingir que tengo una ruta por defecto. No tengo conectado un router o un ISP, así que lo voy a mandar por la null 0. Ahí está. Ya está creada. Ahora tengo que regresarme a la configuración de IGRP, router e IGRP, Cisco. Luego vamos a address family, IP versión 4, Unicas, Autonomous System 10. Y aquí me voy a ir al topology baits. Y dentro del topology baits, aquí voy a tener las opciones, por ejemplo, la de cambiar el máximo de rutas, cambiar la métrica, y el que nos interesa es la redistribución. Vamos a redistribuir las rutas estáticas. Básicamente estamos redistribuyendo la ruta por defecto que hemos creado, show IP route e IGRP, y la vamos a poder ver en router 1. Aquí está. Aquí estamos recibiendo una ruta por defecto de parte de router 2. Y aquí está lo que hemos configurado en router 2. Ok, lo que nos hace falta para completar esta configuración, pues es levantar una autenticación entre router 1 y router 2. Para eso, nos tenemos que ir a las interfaces que interconectan a cada uno, que en este caso sería AF Interface Gigabit 1 del lado del XE, y aquí sería AF Interface Gigabit 0.0, que es la que interconecta de router 1 a router 2. Ahora, IGRP Name Mode lleva la autenticación a otro nivel, porque no solamente nos permite utilizar el tradicional MD5, sino que también podemos utilizar SHA, que es una encriptación más fuerte. Lo que vamos a poner aquí es Authentication Mode. Dentro de la interfaz ahí nos dice el MD5 que necesitamos establecer un keychain, o HashMesh's Authentication Code SHA de 256 bits. MD5 es una autenticación de 128 y SHA es una autenticación de 256, lo cual lo hace más fuerte. Entonces, vamos a poner HMAC SHA de 256 y vamos a poner el texto que va a tener nuestra contraseña, que va a ser Cisco123. La adyacencia se cae porque no lo he configurado al lado de router 2, así que Authentication Mode, HashMesh's Authentication Code SHA, password Cisco123, y con eso la adyacencia se establece una vez más entre nuestros routers. Bueno amigos, y para finalizar este video, aquí les dejo las configuraciones completas que se ejecutaron en cada uno de los dos routers para poder completar esta topología que fue propuesta para este video. Todo lo hemos hecho con IPv4 y sabemos que IGRP Name It soporta también el address family de IPv6, pero en el siguiente video vamos a ver IPv6 en EGRP y posteriormente vamos a tener nuestro video de EGRP Name It con ambos address family y IPv4 e IPv6 funcionando.